Estamos en comunicación con la concejal Marcela Loyola. Marcela Loyola integra el Unibloque Comprometidos por Varela. Realmente, si tenía que tener un nombre, el Unibloque de la concejal Loyola era Comprometidos, porque creo que en estos cuatro años que está finalizando ahora en diciembre de su mandato como edil, es la concejal que más vi trabajar y que más proyectos presentó. Bueno, ¿qué tal, Marcela? ¿Cómo estás? Muchas gracias, muchas gracias por tus palabras. Sí, la verdad que sí, valoro mucho que tengas en cuenta mi trabajo, que la verdad que lo hago con mucha responsabilidad y con mucho orgullo. Por eso me eligieron. Exacto. Realmente los votantes elegimos a los concejales para que nos representen. No sucede muchas veces, pero bueno. Bueno, 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 importante. Marcela, yo te llamo por el proyecto de ordenanza que incorporaste a hacer, que entraste a hacer por mesa de entrada, para incorporar al héroe de Malvinas, Juan Omar Abram, al monumento de Malvinas que está en la avenida San Martín, y incorporarlo al homenaje en las líneas locales de colectivos. Ordenanza que se votó ahora más o menos un mes, un mes y medio. Sí, exactamente. Sí, sí. Entiendo que es una cuestión de justicia, porque bueno, Juan Omar Abram murió a consecuencia de Malvinas, es un héroe y debe estar en todos los homenajes que le hagamos. O sea, no son solamente cuatro los ciudadanos varelenses muertos por la guerra de Malvinas, sino también, son cinco. Juan Omar, Juan Omar debe estar incluido. Juan Omar murió ahogado en el mar argentino, ¿no? Exactamente, sí. Él estaba movilizado al TOAS, que es el Teatro de Operaciones del Atlántico Sur, y tenía una misión en la ría de Río Gallegos, y él murió ahogado ahí. En el mismo mar argentino en el cual murió el crucero general Belgrano. Claro, donde bombardearon al crucero, y ahí también murió otro varelense. Otro varelense, exactamente. En el mismo mar argentino, ambos murieron ahogados. Así que no debería haber diferencia. Sí, sí, sí. Se ha excluido a Juan Omar Abram de los últimos dos homenajes, del monumento que hay en la Avenida San Martín, y de la ordenanza en la cual estarían los héroes en las líneas locales de colectivos. Porque en el monumento que está en el cruce de Varela, está mencionado, la Escuela 51 tiene su nombre, el gimnasio del Instituto Santa Lucía también, hay una calle con el nombre de subteniente Juan Omar Abram, y la Escuela 15 también tiene el Salón de Usos Múltiples. No comprendo la omisión, pero bueno, trataremos de subsanarla, o la idea de la ordenanza es subsanar ese gravísimo error. Subsanar ese error y reconocerlo, y reconocer también el dolor de sus familiares y de la gente que lo quiso, y brindarle el lugar de héroe que tiene que tener junto a los demás. Exactamente, están todos en la misma ley como héroes nacionales, no comprendo la diferencia, y creo que por respeto a su familia, a él mismo, y como héroe y como sociedad, tenemos que respetar a todos los veteranos, perdón, a los, en realidad, en este caso son caídos, no olvides, ellos no se pueden defender, son sus familias las que están sufriendo, si, bueno, si no se tienen en cuenta en eso. Claro, si no es candelado. Claro, claro. Decime una cosa, vos estuviste haciendo un trabajo arduo de investigación para hacer este proyecto. Sí, hice una investigación histórica y además legal, por supuesto me comuniqué con su familia para investigar, hay muchos libros escritos sobre su actividad y sobre, bueno, su vida, su corta vida, y busqué documentos del ejército y además leyes, ¿no? Porque, bueno, las leyes son súper claras y el nombre de Omar está en todas ellas, así que, bueno, no entiendo la diferencia, esperemos poder subsanar ese error. Y la mamá falleció, o sea... La mamá falleció, su papá, con una gran actividad en Florencio Varela, ayudando a escuelas, siempre en honor y en la memoria de su hijo, y, bueno, tiene hermanos que sí que están, bueno, acá en Varela, y sobrinos y familia, ¿no es cierto? Por supuesto, es más, él tiene una condecoración a la medalla de la Nación Argentina como muerto en combate también. O sea, traté de buscar toda la información histórica y volcarla a la ordenanza para justificar por qué considero que no debe faltar su nombre. Y hablábamos un poco en off, y hablábamos de caídos en Malvinas. Sí, caídos en combate o muerto a consecuencia de Malvinas. Bueno, entonces, el nuevo monumento que pusieron caídos en Malvinas, ¿qué lo pueden considerar? ¿Qué no? Porque se ahogó en el mar. No, en el monumento dice caídos en combate. Caídos en combate. Claro. Y hay una división de una comunicación del Estado Mayor General del Ejército donde recaratula los muertos, es decir, aquellos que fueron caídos en combate y aquellos que son muertos a consecuencia de Malvinas o por accidentes por Malvinas. Y Juan Omar está incluido dentro de esa misma resolución del Estado Mayor Conjunto como muerto a consecuencia de Malvinas o muertos por Malvinas. Entonces, yo lo que propongo es que se incorpore, bueno, con este rango, ya que no sería técnicamente, si vamos a aislar tan fino, muerto a, perdón, en combate, si no es un muerto a consecuencia de Malvinas. Muerto es, es nuestro héroe y debe estar. Tuviste, luego de la presentación y de todo el trabajo que realizaste, se mandaron un mail, una carta que realmente conmueve, ¿no? Sí, realmente los familiares de Caídos en Malvinas han tenido unas palabras que me han emocionado y están totalmente de acuerdo con el proyecto y es para mí un honor que se hayan expresado de esa manera sobre mi proyecto, ¿no? Y dándole curso y reafirmando lo que dice ahí, ¿no es cierto? Es decir, que la información que yo volqué ahí es justo y es lo que corresponde. En la Comisión de Familiares de Caídos en Malvinas, en Malvinas del Atlántico Sur, y realmente emociona, emociona, porque hay una frase dentro de toda la redacción que dice, en la muerte no existen niveles ni jerarquías, ni ricos ni pobres, el rayo del dolor de la guerra cayó sobre 649 hogares. Exacto. 649 hogares, que ya no fueron lo mismo. Gracias a esta comisión se encontró el rincón donde poder acariciar la herida junto con las manos y el corazón que entendían y sufrían lo mismo, o sea, con pares, los pares que habían perdido a su hijo, a su hermano, a su nieto. Entonces sentías lo mismo. La comisión creció, avanzó, luchó y lucha contra viento y marea, homenajeando y reconociendo a sus ángeles valientes. La verdad, que se le corta la voz a uno. Sí, 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 es emocionante. Esta comisión es la que llevó adelante el cementerio en Malvinas, y realmente para mí es un honor que se hayan expresado así sobre este proyecto, la verdad que me siento muy emocionada. Bueno, vamos a suponer que fue una omisión. Sí, una ruta voluntaria no se tuvo en cuenta. Claro, por lo que tengo entendido, o sea, el listado que está colocado en el monumento a los caídos ahí en Sobravenida San Martín, pegado, digamos, al monumento a la bandera, creo que el listado le hicieron los excombatientes de Malvinas y posiblemente hayan tenido una omisión. Y es loable el hecho de tu labor para reparar esa omisión. Sí, entiendo que ha sido un error involuntario y que se puede subsanar el paseo, es grande, se puede colocar una placa, se puede poner su nombre, y esto sería también un reconocimiento a la familia y a sus sobrinos y a su papá, que sigue luchando por la memoria de Juan Omar y de todos los que los conocimos. Fue compañero mío en el secundario de Santa Lucía y tengo el mejor recuerdo de él. Y la verdad que a mí también me duele que no esté su nombre cuando tiene una calle con su nombre, una escuela con su nombre. No comprendo. Entiendo que debe haber sido un error involuntario, pero que así sea. Así que, bueno, trataremos de subsanarlo con esta ordenanza. Que él esté ahí también en ese homenaje, en ese monumento que se realizó. Como corresponde. Como corresponde y también esté su imagen en las líneas de colectivo. Exacto. Son cinco los héroes caídos en Malvinas de Francia Varela. Sí. Y a los cinco merecen el mismo respeto. Exactamente. El mismo respeto y el mismo homenaje y el recuerdo siempre y generación de parte. Exacto. Bueno, Loyola, realmente es un placer hablar con vos. Quiero que los varelenses sepan, o sea, vos estás cumpliendo el mandato, te retirás, del HCD, no renovaste. No, no. En ninguno de los partidos que están dando vuelta. Pero sos una persona súper capacitada y que realmente sería, sería bueno que notaran, y que creo que se va a notar mucho, tu ausencia en el consejo. Bueno, realmente para mí fue un honor también estos cuatro años trabajar y impulsar proyectos de distintos temas, de, no sé, de autismo, de adultos mayores, de tracción a sangre. De, bueno, ley Olimpia, ley Belén, traer situaciones que están pasando ahora. Exactamente. Dos proyectos que presentaste el jueves pasado. O sea, dos de la misma concejal, porque a las cosas hay que decirlas. En una sesión, dos proyectos presentados por la misma persona. Sí, muy, muy, la verdad que muy contenta de que, bueno, esas iniciativas se lleven adelante. Trato de que Varela esté en un lugar donde, bueno, se traten de lo mismo que estamos tratando a nivel nacional o poner el foco sobre, por ejemplo, adultos mayores. Cuando yo hablé sobre la convención era como que qué cosas son los derechos de los adultos mayores y gracias a Dios ese tema despejó, despegó. Lo mismo que la detección temprana de trastornos del espectro autista y ahora está trabajando la asociación súper bien. Eso me llena de orgullo y, bueno, nada. Para eso me eligieron y estoy, soy responsable del trabajo que tengo. Bueno, Loyo, te mando un abrazo enorme y gracias. Y vamos a difundir, y vamos a difundir. Y fundamos porque Juan Omar tiene que estar ahí. Exactamente. En la próxima o en la otra, creo que quedan dos sesiones ordinarias. Todos los concejales, sean un solo bloque levantando la mano para la familia. Sería muy emocionante para la familia que está con mucha expectativa. Que así sea, que así sea. Bueno, muchas gracias. Un abrazo. Muchas gracias por interesarte. Gracias. Chao, chao. Gracias.